2016 nos dice adiós y en estos 12 meses llegan los balances. El equipo del Gobierno de la capital regional dibuja las principales líneas de actuación a lo largo de estos 365 días en los que como protagonista están las cuentas para 2017, aprobadas que no es fácil y que permitirán a la ciudad contar con más de 88 millones de euros. Y tengo que decir que este es el segundo año en que nuestro Gobierno, este Gobierno, aprueba el presupuesto con el mayor apoyo de la historia de la democracia del Ayuntamiento de Toledo. Con 16 votos a favor y con 8 votos en contra. Para la alcaldesa una obsesión, el empleo y para ello aporta datos 700 para dos menos que hace un año 200 empresas nuevas en la ciudad, un aumento del 17% de las licencias y la apuesta por la rehabilitación del casco histórico con más de 250 actuaciones. Entre los retos conseguidos, el Pacto por el Desarrollo Económico y el Empleo y entre los nuevos proyectos que están ya definidos pero que aún queda ese empujón, está el PP11. Y hemos hecho todos un gran esfuerzo y muy pronto vamos a tener a disposición más de 400.000 metros cuadrados con el desarrollo del PAO que van a llevar a cabo los propietarios. Tolón cierra año y lo hace, asegura, con una hacienda saneada y reduce la deuda del consistorio 12 millones. Año de Toledo como capital gastronómica y que supone un retorno de más de 12 millones de euros para la ciudad. ¿Y cómo ha sido este año de Gobierno? ¿Consenso entre Gobierno y oposición? No hay distinción en ningún momento dado si uno concejal es de Ganemos o es del PSOE porque tenemos las cosas claras y tenemos los objetivos comunes muy definidos. Con respecto a Ciudadanos, pues hay muchas cosas que no se paran, pero creo que son leales con la ciudad de Toledo. Con respecto al Partido Popular, sabía que me lo iban a preguntar y se me ha ocurrido una cosa esta mañana y además voy a poner el ejemplo. La oposición del Partido Popular se puede resumir a las cuatro sentencias que han perdido. Un año a golpe de balance y sin fecha todavía para la licencia del Hospital de Toledo. Voluntad asegura Tolón para dar ese ok, pero estudiando todas las carpetas que resalta hay que examinar tras la paralización del anterior Ejecutivo Regional.